Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden borrar cuenta conectada en tu Stripe. Entonces, una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Stripe, verás toda tu información y ahora, aquí, en la parte superior, ves una tienda. Entonces puedes hacer clic en la flecha y verás dos o tal vez tres de tus cuentas conectadas. No sé cuánto tienes. Pero en resumen, lo que quieres hacer es elegir la cuenta que deseas eliminar. Haz clic en él y se cambiará la cuenta. Tendrás que esperar un momento y luego hacer clic de nuevo en esto. Verás que hay opciones de cuenta, debes hacer clic en ellas. Y aquí encontrarás todos tus detalles. Y lo que tienes que hacer es hacer clic en cerrar cuenta aquí. Necesitarás ingresar el código de seis dígitos que recibiste por correo electrónico. Aquí lo tienes y ahora acabas de cerrar tu cuenta. Y ahora lo tienes aquí. En tu Stripe solo puedes tener una cuenta. Si este vídeo te sirvió de algo, asegúrate de suscribirte a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.